¡Familia Galvez! ¡Familia Galvez! ¡Familia Galvez! ¡Familia Galvez! ¡Venga! ¡Que sois más malos que para... ¿Qué? ¡Tira la puerta! ¡Tira la puerta! ¡Abra, abra, abra! ¡¡No! ¡No! ¡Josemari! ¡Joder, qué susto me has dado! ¿Qué pasa? José Mari, que tenemos que darte una noticia muy importante. ¿No me la puedes decir después del fútbol? No, no puede ser después del fútbol. Joder, ¿ahora qué vamos ganando? Pues resulta que Javier ha ido esta mañana al vertedero. Que yo le digo muchas veces que no vaya al vertedero, pero él no me hace caso y entonces se va. El caso es que se ha ido al vertedero. María Jesús Algrano. Bueno, el caso es que ha ido con Adrián. ¿Sabes quién es Adrián? El amigo este que viene muchas veces que son del colegio, que vienen a estudiar... María Jesús Algrano. Bueno, el caso es que han encontrado un cuadro. ¿Pero quién es? Pues Adrián y Javier. Ah, pues, ¿qué me habría perdido? Bueno, el caso es que han encontrado un cuadro y lo han traído a casa. Que yo no sé por qué lo tienen que traer a casa. Joder, qué rollo. Bueno, que ya termino yo. José Mari, tenemos 5.000 euros de más. Siempre caro. Que sí, que sí. Que el valor del cuadro está estimado en 5.000 euros. ¿Y el qué cuadro? Pues el cuadro que han traído Javier y Adrián. Eso, eso es maravilloso. Pues claro que sí, dame un abrazo. Ahí va, hijo, qué pestecha esa chorizo, madre mía. Bija mía, si estoy comiendo chorizo, ¿a qué quieres que huela? ¿Jazmines o qué? Ay, llevas todos los borros llenos de grasa, me manchas y todo. Pero ya está. Ay. José Mari. ¿Qué? ¿Con qué te estás limpiando? Con un trozo de tela de esto. Ay, madre. ¿Qué pasa? Ay, no, por favor, no. No, no, ¿dónde está el cuadro ese que vale 5.000 lereles? ¡Aquí! ¡Aquí está el cuadro que nos iba a arreglar el año, desgraciado! Este cuadro es... ¿Y ahora qué hacemos? Tú, correr. No, a ver, a ver, madre, tranquilícese un poco. No, no hace falta ponerse así. María, María Jesús, dile tú algo. Abuela. ¿Qué? ¿Tiene otra escopeta? Toma. No, a ver, chicas, por favor, un poco de calma, ¿eh? Pero... ¡Socorro! ¡Pero no me... ¡Socorro!